seguimos nuevamente aquí chicos con eso ánimo siempre al cien veo que por aquí encontramos ya los pepetos si esto es parecido al pepeto pero este es palo de cuje a cuje tan alto verá es maquiligua maquiligua porque maquiligua maquiligua ahí que opinen los amigos suscriptores también esto no lo cuje ábralo ábralo mariela no hombre tan dulcitos bueno pues seguimos más adelante Juanjo mire aquí al bebé ya arriba bebé quítese cuba no va a dejar que le caigan no hombre ese que está allá está bueno uy cuidado cuidado ya lo sabe este David ahí viene el pango está quítese lo bajó Juancito si hombre es que una vara nos trajimos les decimos que de estos volados se pueden hacer mangoniadas también si no no lo crees se pueden hacer creo que si se pueden hacer mangoniadas se llaman pepeteadas no cujiadas cujiadas si usted sabe me acaba de picar hay una una yo vi las hormigas que agarró ajá pero a ver como guata mire como me quedó fue mi hermano chulo está bien picado ahí esto pero por travieso se lo lleva el diablo yo vi yo vi porque cortó el troncón y había hormigas y se vuelve a agarrar el muchachito no lo volvió a quebrar el pedacito que quedaba mira pues si por eso fue que se enojaron mal las hormigas si por eso fue que se enojaron mal las hormigas si mi hermano me regaña se lo cacho no ya viene no hombre bravo bravo lo ha logrado ahí ya consiguió una vara el amigo ahí es que si vuelve es rápido lento pero seguro ahí este es pequeñito si hombre no hombre en oro ahí ve ahí ve ahí cayó en el agua es un palo que cayó ahí chulo ya me tiraba a buscarlo si al deseo está bien me molesta mireme ese si ese si está bonito está rico cómalo pues yo opino se lo quitaron tan rico cariño rico sí sí hombre gracias seguimos pues aquí de nuevo para abajo a ver si encontramos un árbol más de esto allá allá ya lo tienen localizado primo usted tiene buena vista aquí y están buenos los cujes ahí están buenos son ricos están bien dulcitos bien dulcitos están yo veo que anda con el deseo va no está bueno gracias no está bueno ya les meto un embarazo que será que no confían Juan no está bueno no está bueno malilla es muy malilla más abajo están las palas están bien altos los palos hay una pala no tiene solo un palo no tiene solo un palo solo un palo ya vale bárbaro bueno pues seguimos vamos a seguir aquí están muy altos ya no se comen ya no se comen si para allá vamos a ver esta no se comen porque no se comen porque está muy alto porque no se pueden bajar le dijo mi abuelo le dijo mi abuelo Roberto el esposo de mamita santo le dijo a un sobrino iba el puño paloma y mi primo ahí con hondillas mire papita que mancha de ala blanca le dijo le dijo si pero no se comen y no las blancas son le dijo como no se van a comer que no se comen te digo que si le digo comételas pues le digo le decía que no se comía porque no se podían bajar porque no las podía agarrar y como y el otro necio que si se podía agarrar si bueno pues allá tenemos a los chicos ya más adelante buscando más coges buscando más coges ahí coges jeje jujú eh gracias el monte el monte el edificio lo que hicieron ayudando o si el aguas mire gajaja caja conmigo ha agarrado como tres para ser nascente tres si pero todos juegan en buena gente si uno caro chavales chavales ahí está ahora si agarrado bastante Juancito mucho cuidado chicas no van a venir esta vara para acá gracias roncito más dulcitos todavía a ver si ustedes lo dicen es porque lo está allá cayó otro allá cayó otro y estuardo que ha pasado que no ha bajado ni uno desde la misión vaya rene ahora sí mire como uno más chilepioso que él cuando tenía cinco años era gordo es lo que le digo ese pitillo se bajó lo deshacetaron ah no no se lo voy a dar con todo estuardo estuardo agárrenlo agárrenlo se le va estuardo se le va ahora estuardo estuardo ahora no me grite que no lo hicieron quizá le gritaba porque le gritaba porque ya sentía que se lo llevaba si ya quedaba sin saborearlo esto es uno ronio vení a apiármelo apiármelo a usted ah está delgadito está listo no tiene nadie un chiquito ahora vamos cuba quién se fue ahí viene ve ahí viene a ver ahí lo trae ahí cayó cuba ve uno cuba cuba ahora sí don ramón ah cuba es uuuh 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 uuh uuuh 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 no si lo cacho bien sigue comiendo es casi tan bueno es de aprovechar cuando hay esto solo se da en invierno solo en invierno también se da en verano regando el palo regando el palo solo en las orillas del río solo en las orillas del río si lo riega si le va a dar ahí las recomendaciones de Juan que pasó esto? mire estuardo va a ver que encontró por ahí un pocito hay algún pozo por ahí? vamos a cruzar aquí esto viene distinto a la de Managua para empezar con esta del río que vale porque es agua de la pura pena esta agua yo le apuesto es de verles hasta así se pone el cliente es de verles y una pechuga esta viene una pechuga la gente viene lavando todo hay que hacer una pechuga la pechuga muchas veces es pepe tu es pepe tu vamos a ver es pepe tu la de prisa es pepe tu Ah sí, quiero probar también. Este es más bueno que los pepetos. Este parece a las paternas. El pepeto es a plantar. ¿Quieres probar, maestro? Es como un poco más grande. A esto me refiero yo. Que si todos quieren probar, menos uno. Ese le cayó. Mariela. Yo vi que estaba con la lengua de huele. Esta vieja quiere semillas. No, yo siempre tenía ganas. Juan, yo quiero probar. Quiero probar también, maestro. A todos les dio a probar, Juan. Bien. Ahí, por ahí está otro. No, la cáscara. No, no. Ese es pepeto. Enfoque aquí, mire. Le estaba dando. Le estaba dando y lo botó, mire. No. Sí. No, ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va uno. Le voy a dar uno grande yo. A mí no me voy a dar un pleito, pero ese ya es odio. No, no puede dar, maestro. Mira, está viendo. No, Juan. Se lo despreció, Juan. Se lo despreció. Ese es el pepeto. Cuesta. Gracias, Juan. Está más esponjado este, mire. Ese sí está grande, mire, don Ramón. Estos no crecen así, pero crecen pequeños, pero para lo ancho. Para lo ancho, va. No crecen a lo recto. No, pero, fíjense. Ahí está otro que hacía el galmín. Vamos a ver dónde lo enfocamos. Señor Camarón, ¿no quiere probar usted? Bien, por aquí. Señor Daun. Te invito. Para que pruebe la diferencia, va. La diferencia, va. No, yo así me bajo aquí, hombre. ¿Verdad que sí? No sé si sabía yo. Sí, hombre. Bueno, ya vamos curiosiando aquel pozo. Venga a ver el pozo. Bien, está bueno. Voy, pues, voy. Pozo de calidad. No, pues. Para que no le van a dar ganas de tomar agua ahí. Miren, miren, solo miren. ¿Y el chorro dónde está aquí? Ah, sí. Es que el chorro, aquí se lava las manos usted afuera y toma agua allí. Sí, es un pozo bien limpio, ¿verdad? Sí, miren, aquí viene y sin embargo, cada vez, yo... No, 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 ahí. Sin embargo, cada vez que vienen a traer agua aquí siempre lo lavan para que quiten su agua. Igual que sí. Igual para allá. Es un viricuete. Ya me dieron ganas de tomar agua de ahí. ¿Quién? Hombre, le vamos a beber. No, sí. Es oliva ese. Espere, espere. No, es que se ve bien. Un agua bien caliente. Espere, le vamos a tener acá. Mejor que la de la refri quizás. No, es que es santo, suata. Vamos a tomar. Señores y señores, tenemos la sorpresa del día, bienvenidos a Chimbo. Aquí estamos, Chimbo. Varios de ustedes me llaman Chimbo, pero es por la frase que yo dije como le dían al Tropicabra. Exactamente. Yo lo comprendo exactamente. Eso es algo que lo representó a él. El Chimbo. Esta historia fue en los primeros días que él empezó a bañar por acá. Sí, me presenté una vez en El Salvador. Entonces fue ahí donde dije esa frase. Ah, el Chimbo. ¿Y a los vocales como le dije? Bailas. Fíjese que yo esa frase, esa frase del Chimbo sí ya lo había escuchado. Ah, verdad que sí. Y por estar hablando con usted hasta me cayó la lana de miel. Hasta me cayó el perfecto. Mato mi agua, paparón. No hombre, si viera que yo estoy todo cruzado. Vájese maestro. Dime el espacio ahí. Qué agüita más. Puentes y manantiales. ¡Eso! Ahí estaba, chulada. Está muy rica porque a pesar de lo aseado que está, está bien heladita. En Estados Unidos, ya tiene vitamina. Nos vamos a ver que está bien aseado el pocito. Está bien aseado. Ahí está el pozo. Bueno, vamos a hacer el cambio de cámara por acá. Echemos una creciente, como dice Cuba. Y bueno chicos, seguimos aquí siempre mandando saludos a todos aquellos que están pendientes de nuestros videos. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta el próximo!